Si das like, comentas y te suscribes en este mismo momento, estarás participando en lo que es un sorteo de una cuenta de Minecraft comprado. Así que, dentro vídeo. Bueno chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Pocket Edition 1.2 y una versión X, XD. Vamos a poner un reto de like, a ver si vamos a los 250 likes, chicos. Y en este vídeo voy a enseñarles a cómo, escuchen bien, usar o tener Minecraft de PC en Android. Suena algo estúpido, pero es así. ¿Cómo tener Minecraft de PC en Android sin necesidad de nada? Bueno, vamos a disimular, vamos a poner que convertir el MSP en Minecraft de PC directamente desde Android. Sé que suena algo estúpido, pero tengo bastantes modos para que tu teléfono pueda aparecer lo que es un PC y todo eso. Y así que chicos, una vez dicho esto, vamos dentro vídeo porque ya estoy ansioso para enseñarles lo que quiero decirles. X. Sí chicos, estamos aquí ya lo que es en el inicio, mi pantallita full 4K, 60 FPS. Ok, ¿no? Pues aquí estamos lo que es en el tutorial para que puedan ver cómo pueden convertir lo que es su Minecraft en esto. Primeramente, hay un archivo que se lo dejaré, dos archivos que se lo dejaré en la descripción. Pero el primero, el primero va a ser este, descargarse esto, PC Launcher. Vamos a instalarlo, abriremos. Le abriremos. Y le pongamos su nombre a nuestro dispositivo. En realidad, voy a poner la pantalla así, como de lado. Y así parecerá como un PC de verdad. Ahí pueden, como ustedes quieran, por ejemplo, organizar todo esto. En mi caso... Eso parece como si fuera un Minecraft de verdad, porque esto tiene como Windows. Así ahí vemos nuestra papelera y todo. Todo es como todo lo de PC en Android. O sea, en un Android, una PC tan pequeña en nuestras manos. O sea, what the fuck. Pues una vez que tengamos esto, vamos a simular que tengamos un PC. O sea, abrimos esto y digo, oh Dios, tengo todo esto de memoria. Tengo todo esto, voy a descargas y así. Todo funciona como un PC de verdad. O sea, eso está excelente de esa parte. Pero la otra parte es... Vamos a abrir Minecraft y el archivo que le tengo en la descripción. Primero, antes que nada... Una vez chicos que se descarguen el archivo, solamente tienen que darle click encima. Y se nos abrirá Minecraft directamente. Y dirán, ¿cómo es posible esto? O sea, vamos a disimular que tengamos una PC en nuestras manos. Y teniendo Minecraft así, es como algo bastante épico. Vamos a suponer que ya se les instaló esto. Lo que vamos a hacer es ir a Recursos Globales. Y... Déjenme quitar esto. Y vamos a poner lo que es esto de PC. Ok. Vamos a quitar esto. Y nuestro Minecraft. Será como de PC. O sea, si quitamos... Vamos a quitar todo esto. Vamos a cerrar todo lo que tengamos. Vamos a poner esto como por defecto, obvio. Y como podemos ver chicos, ahí tengamos lo que es... Este es una PC. O sea, este es nuestra PC en un teléfono. Miren. Es un teléfono. Ve, voy a abrir las notificaciones. Es un teléfono. Estoy grabando. O sea, what the fuck con esto. O sea, si abrimos ejemplo Minecraft. Aquí está. Vamos a poner... Minecraft. Ah, sí. Está aquí abajo, pendejo. Vamos a ponerle. Le damos Minecraft. Y ahí se nos abre directamente. Y cualquiera va a creer que tengamos Minecraft de PC en un teléfono. O sea, mire qué belleza de eso. O sea, Minecraft dices, what the fuck, cómo es posible. Pues así chicos, todo esto es posible. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo lo que es este video. Recuerden chicos que pueden apoyarme con un like. Suscríbete. Comparte con tus amigos y todo eso. Y sí chicos, los ganadores aparecerán en la pantalla. Y el primero es este. Este. Y sí chicos, si me contactan por Twitter, se ganarán la cuenta hoy mismo. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo otra vez. Así que hasta la otra. Adiós. Adiós.